Buenos días, amados, buenos días a todos los amables televidentes. Señores, miren, luego del trastorno sufrido por el sistema electoral del 16 de febrero, se ha generado un movimiento social que es muy particular, de forma paralela al sistema de partido que hemos estado ejercitando nuestros ideales y fórmulas de campaña. Surgió espontáneamente un movimiento social apartidista, así lo han definido. De hecho, muy firme se hacía mención de que los partidos y políticos no debían de participar porque se trataba de una voluntad y un esfuerzo ciudadano, indignado por lo sucedido con las elecciones municipales que, bueno, dieron al traste y, bueno, al desenvolvimiento de ellas y que se ha planificado para el 15 de este mes. Nosotros estamos a día nueva vez para las elecciones y vemos como un ambiente de inercia, como de invernadero, como dice Carolina. De invernadero. De invernadero. Pero el movimiento social hizo referencia a sus ideales. El 27 de febrero, paralelamente, se hacía o se daba cumplimiento por parte del gobierno a su mandato constitucional de dar cuentas al país de las realizaciones o de la ejecución del 2019. Obviamente que era imposible evitar que el presidente hiciera un uso real y adecuado sin que tuviera que caer en el interregno de plantear lo que ha sido su gobierno, no del 2019, que era lo que correspondía, sino desde el 2012 a la fecha. Lo que ha traído consigo también una serie de memes y hablan hasta de Danilo y el país de las maravillas, donde se hablaron de inauguraciones, de obras que solamente que no se lo indiquen personas de buena fe le pueden decir al presidente que están prestas en los próximos días a inaugurar. Todo eso es parte de esta realidad que está viviendo la nación dominicana y conjuntamente y paralelamente al movimiento social que se ha generado por indignación y exigiendo a la Junta, al gobierno, a los políticos que hayan elecciones, pero que hayan elecciones sin traumas. Y es lo que a nosotros nos preocupa como políticos, como candidato a la regiduría por San Francisco de Macorís, conjuntamente con Emanuel Trinidad, la Fuerza del Pueblo, Partido Reformista, quien es la base o quien nos personifica en San Francisco de Macorís. Pero hay algo que quiero observar y me preocupa, que dentro del proceso de levantamiento de la voz del pueblo tiende a distanciarse o tratan de distanciarse de los políticos o de los partidos, ese grupo importante de ciudadanos. Y a mí me preocupó en este sentido. Si ese mismo grupo de ciudadanos reniega a los partidos y a los políticos y quiere cambios, deben entender que los cambios solamente se dan si participamos activamente votando en un partido, en el de su preferencia. De no hacerlo, se abstienen y no votan, solo favorece al que gobierna y deteriora cada vez más el sistema de partido y la oportunidad democrática de votar, de elegir y ser elegido. ¿Se entiende eso? Claro. Porque una cosa es que usted critique el comportamiento que hemos tenido los políticos a través del tiempo, pero nadie puede negar que aquí hay muy definidos candidatos con características viables para hacer o asumir puestos desde regidores, alcalde, hasta senadores, diputados y presidentes de la República. Y así es que está conformado el sistema de partido. Sistema de partido que aunque estamos conscientes de que hemos sido culpables, de que hoy la gente desconfíe, de que hoy la gente no se sienta cómoda, pero no menos cierto que allí descansan las bases y las oportunidades de producir los cambios. Hago este comentario para advertirle a aquellos que se han insertado en el movimiento queriendo ser distante, no hay manera de hacer cambio en la vida política de una nación democrática, de Estado social, democrático y de derecho, si no se participa y si no se vota. Por lo tanto, dentro de ese repudio, ese rechazo al mal comportamiento de los políticos, pero sobre todo, en este caso, del gobierno y de la Junta, de esa misma forma tiene que existir la conciencia, la intención de que el próximo 15 de marzo salgamos como salimos el 16, con entusiasmo a cumplir nuestro derecho, nuestro deber de votar. Vamos a una llamada, vamos a permitirle una llamada. Buenos días. Buen día. Aló, buenos días. Buen día. Le habla Niño de aquí, de Pimentel. Pimentel. Saludos. Yo quería que algunos de ustedes, como les he pedido varias veces, vengan aquí a Pimentel para que vean el cambio que ha dado Pimentel. Cómo nos ha puesto el gobierno a nosotros a vivir en lo limpio y que vean cómo está este pueblo, la cara de este pueblo ahora, después que se está faltando, que va más de la mitad. No se puede estar vociferando cosas que no son. El gobierno hace lo de ellos. Y es que uno llama a un programa, dicen que uno tiene sueldo, que uno, yo nunca he cobrado un centavo. Bien, Niño. Lo que pasa es que usted parece ser que quiere hacer un esfuerzo muy grande de reconocerle cómo el gobierno está haciendo. Pero usted no se ha puesto a pensar si el gobierno tiene el deber de hacer eso y que usted ahora lo está agradeciendo como si fuera un favor arrodillado. Es la única diferencia, Niño. Es decir, que nosotros tenemos que contar con una conciencia plena de ciudadanía. Y quiero decirle que de este periodo de hoy en adelante hay abierta la campaña para las elecciones municipales. Elecciones que debemos de apoyar, de levantarnos y de ir masivamente este próximo 15 de marzo y darle y darle muestra a los políticos, a todos nosotros de cómo un pueblo cuando decide lo hace. por eso nosotros le proponemos que tenemos candidato como Emanuel Trinidad en la cual nosotros vamos en la boleta como regidor. Mi experiencia, la experiencia de Emanuel a la alcaldía sé que nosotros podremos hacer los cambios que requiere San Francisco de Macorís. Por eso es que es importante que no perdamos, no perder la iniciativa y la voluntad de ir a votar este próximo 15 de marzo. Y dejar atrás, y dejar atrás las tropelías y aquellas cosas que ya hemos visto que también tenemos que defender ese voto porque hay intenciones de dislocar mesas, pero también ya sabemos que hemos visto videos de jóvenes y amigos que han dedicado tiempo a repartir dinero. Ya ustedes lo han visto en las redes sociales aquí en San Francisco. Solo le digo con conciencia levantémonos y vayamos a votar por los mejores hombres y mujeres y se lo proponemos a ustedes.